Atendiendo a la primera petición de la lista de tutoriales, este día les enseñaré a importar recursos 3D en Godot. Tampoco puedo experimentar mucho con el 3D por mis limitaciones térmicas, pero veremos algo que a fin de cuentas no es tan avanzado. Los recursos tridimensionales se pueden obtener de opengameart.org o, si nos vamos por los gratuitos de calidad, en kini.nl. Yo me decanté por descargar los gráficos desde kini.nl, que es mi página favorita, y la carpeta resultante fue la siguiente. Dentro de models vamos a encontrar tres formatos distintos. En Godot podemos trabajar con GLTF y Object. La diferencia entre ambos es que el primero se abrirá directamente como una escena. Incluso podemos configurar su nodo raíz desde el panel de importación. El segundo podemos añadirlo como una instancia dentro de una escena 3D, pero también podemos optar por convertirlo en una escena y configurarlo de la misma manera que los recursos GLTF. Entrando en Godot, vamos a añadir las dos carpetas de models a nuestra carpeta de proyecto. Una vez se haya cargado, notarán que los recursos GLTF tienen el icono de escena. Si hacen clic en ellos y entran en el apartado de importar, tendrán la opción de elegir el tipo de nodo raíz con su nombre. Después solo tienen que reimportar el recurso y hacer doble clic en la escena, para añadir una nueva. La ventana les preguntará si quieren una escena heredada o su intención es trabajar directamente en el recurso GLTF como única escena. Les dejo a ustedes elegir lo mejor. Para añadir recursos de objetos pueden hacer clic sobre uno de los nodos que tienen esta escena que acabamos de crear y arrastran el objeto a la pantalla central, como cuando arrastramos una imagen 2D. Así tendremos una instancia de ese objeto. Si queremos hacer de él una escena única como los GLTF, hagan clic en el objeto desde el navegador de archivos y después diríjanse al apartado de importar y donde dice importar como, seleccionen escena. Les pedirá que reinicien el editor y listo. Ya tendrán un recurso 3D con el comportamiento de una escena normal. Espero estar respondiendo a la duda que se planteó en la lista. Chao. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por participar y apoyar este contenido. Y ya que llegaron hasta aquí, ¿les gustaría experimentar alguna que otra cosa con tres dimensiones? Técnicamente no tengo recursos para trabajar proyectos grandes o no tan grandes que tengan que ver con tres dimensiones. Sin embargo, no sé hasta dónde podría llegar haciendo estos tutoriales.